¡Eduardo Bobadilla-Salsa! ¡Una! 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 Compañeras, compañeros, en esta reunión se nos ha entregado un documento, una notificación. Queremos darle lectura, compañeros, cómo el segundo tribunal en materia de trabajo notifica a esta junta el derecho de los trabajadores electricistas al patrón sustituto, compañeros. ¡Sí se pudo! 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 Y dice así, compañeros, oficio número 11996, al ser presidente de la Junta Especial Número 5 de la Federación de Conciliación de Albitraje presente, en 227 fojas útiles, remito a usted términos de la ejecutoria dictada en el expediente número TT-1337-2010, formada con motivo de la demanda de amparo formulada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, por sí y en representación de sus agremiados, contra los actos de la Junta, devolviéndole en 2505 fojas útiles el expediente laboral número 4º Romano, diagonal 239, diagonal 2009, el cual consta de tres tomos. Sírmese usted, ordenar que se me acuse el recibo correspondiente, así como informar sobre el cumplimiento que dentro del término que se refiere al artículo 105 y 106 de la Ley de Amparo, se da a dicha ejecutoria. Reitero usted, mi atenta consideración, en México, Distrito Federal, al 9 de octubre del 2012, el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Gustavo Adolfo Talavera Campos. Y en la parte posterior, compañeros, está el sello de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde la recibe el día 9 de octubre del 2012 a las 17.54 horas, compañeros. Aquí está el documento, compañeros, donde obliga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de cumplimiento de la ejecutoria del Segundo Tribunal, camaradas. Para esto, compañeros, vamos a cederle el uso de la palabra a nuestro compañero que nos ha llevado hasta aquí para lograr la victoria, a nuestro compañero Secretario General, Martín, el espacio por el Estado. ¡Marcín, general! 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 ¡Tu gente no se cansa! ¡Martín Esparza! ¡Tu gente no se cansa! Compañeras, compañeros, hoy se cumplen tres años esta decisión autoritaria y fascista el que se dijo ser presidente del empleo el que llegó a la presidencia de la república con un fraude electoral que quedará marcado también en la historia de este país ¡Espurio! ¡Espurio! de un gobierno panista que todos los días ha luchado para beneficiar a la oligarquía nacional y extranjera de un gobierno de un partido político que es enemigo de los trabajadores en este país tres años de todo ese aparato de estado para aplastar, aniquilar, extinguir no a Luz y Fuerza del Centro porque eso jamás lo van a poder hacer porque Luz y Fuerza del Centro es una industria, compañeros es la industria eléctrica querían acabar con el sindicato mexicano de electricismo ¡cktustán pendejos! querían acabar con el contrato colectivo de trabajo de Leesmee que refleja las conquistas históricas de los trabajadores en este país a lo largo de más de noventa y ocho años les estorbaba a Leesmee para privatizar la industria eléctrica. Les estorbaba el ESMEI para imponer su reforma laboral. Les estorbaba el ESMEI para entregar la fibra óptica a Televisa TV Azteca. ¡Síguen a su madre! Por eso diseñaron una estrategia con los medios de comunicación con Televisa TV Azteca Milenio compraron con migajas a un grupo de traidores encabezados por Alejandro Muñoz y Jorge Sánchez buscaban acabar con 98 años de historia de trabajadores en México. ¡Se la pelaron! Por eso utilizaron al ejército a la Marina vestidos de PPP entraron por la noche con las capuchas utilizando la oscuridad de la noche y un partido de fútbol para poder entrar a los centros de trabajo a saltar los centros de trabajo por eso entraron a Luz y Fuerza a quitar el escudo de Luz y Fuerza para que todos se fueran a liquidar. Campaña criminal de linchamiento en contra de un servidor en contra del Comité Central nos boletinaron en todo el país para no nos dieran trabajo en ninguna empresa pública o privada. con un daño moral a las familias a los trabajadores cuando todas estas generaciones de electricistas lo único que hemos hecho es construir la infraestructura eléctrica que le da desarrollo económico y social a nuestro país. Lo que hemos hecho es tener un sindicato democrático independiente un sindicato de izquierda nacionalista que ha sido solidario con todos los movimientos sociales nacionales y extranjeros pero para la derecha les estorbaba el ESME y a tres años de ese golpe de Estado podemos decir que el primero de julio de este año los mexicanos le dieron el voto de castigo al partido de acción nacional se larga Felipe Calderón se larga el par para siempre camarada y para siempre que va en este país el ESME camarada porque el ESME es patrimonio de la clase trabajadora nacional y mundial camarada hoy tienen una sola una sola sexta junta al que imita un nuevo laudo que resuelve de manera colectiva la vigencia del contrato colectivo de trabajo compañeros le queda una o unas horas a la puerta aquí se ve la fuerza del ESME 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 la lucha de todos por preservar el contrato colectivo de trabajo se reconoce al sindicato el contrato colectivo hoy se lo vamos a llevar al Senado de la República porque ese sí es un verdadero proyecto de reforma a la ley federal del trabajo compañeros no lo que quieren hacer ahí que darle más facultades a los patrones para acabar con el derecho legítimo a la estabilidad en el empleo a la jornada de ocho horas a tener prestaciones a poder cotizar para una jubilación una pensión o una vivienda quieren acabar con todo ese artículo 123 que ese es el triunfo de la revolución de 1917 camarada le queda unas horas a esta junta de asuntos colectivos para que en el nuevo laudo se diga que se cumplen con las dos hipótesis para reconocer a CFE como el patrón sustituto de los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas y de ahí veremos en la demanda de asuntos individuales cuál va a ser la respuesta de esta junta ellos proyectaron en esa demanda que tenemos nosotros hacer inspecciones a los centros de trabajo hacer verificaciones de nuestro salario nuestra antigüedad dijeron de 20 en 20 para que vengan los electricistas y proyectado al tiempo nos íbamos a tardar unos 20 años ahora que se tarden lo que quieran son salarios caídos de todos los trabajadores los sindicatos mexicanos electricistas porque el auto resuelve no hay terminación de relaciones individuales ni colectivas hoy resuelve entonces porque con ese amparo que es histórico compañeros histórico no hay antecedente más que el de 1938 cuando la expropiación petrolera una huelga de los petroleros la ganaron los petroleros a través de un amparo en la junta federal y fue lo que propició que Lázaro Cárdenas resolviera en favor de los trabajadores y resolviera la expropiación de la industria petrolera en beneficio de los mexicanos hoy ese la esa sentencia del amparo es histórica en este país y resuelve que el ESME mantiene su contrato colectivo de trabajo porque la materia de trabajo ahí está compañero el contrato mantiene su vigencia pero no nada más el contrato todos los acuerdos y convenios que el ESME tiene firmados forman parte del contrato colectivo de trabajo el convenio de limitación de zona el convenio de productividad donde está la fibra óptica que ese es patrimonio del empleo de México camarada hoy que sigue a tres años de este ilegal decreto tenemos que hacer una reflexión todos los gobiernos en turno siempre buscarán acabar con el patrimonio de los trabajadores estamos en una lucha de clases que en Europa siguen queriendo que los obreros y el pueblo pague con todas estas raterías y este saqueo de los fondos de pensiones de los dineros de los mexicanos y de los obreros en el mundo va a continuar la lucha de clases compañeros tenemos que reconocer que somos una clase la clase obrera pero agremiada al mejor sindicato en este país que es el sindicato mexicano de electricidad que no se vende el ESME que no se rinde el ESME y la muestra está en todos hombres y mujeres dignos de este sindicato que no fueron a renunciar a su derecho al trabajo que se quedaron no a defender a Martín Esparza como lo dicen aquellos que han venido denostando la lucha del ESME se quedaron a defender esta noble y grande institución que se llama sindicato mexicano de electricistas todos nos quedamos a defender porque el ESME no nació hace tres años fue un 14 de diciembre de 1914 con una visión de futuro de tener una institución que permitiera organizarse y defender y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo han sido muchos años de lucha desde 1914 la huelga de 1916 con Ernesto Velasco lo metieron a la cárcel lo condenaron a ser fusilado el gobierno de Menustiano Carranz lucharon los electricistas ganaron la huelga del 16 y se gana el artículo 123 en la constitución de 1917 después la huelga del 36 Francisco Rey de Alvírez se enfrentó a las transnacionales se enfrentó al gobierno fueron perseguidos 10 días sin luz la zona centro del país y ganaron los electricistas el contrato colectivo de trabajo que hoy estamos defendiendo camarada los electricistas del ESME impulsaron la nacionalización en 1960 Luis Aguilar Palomino atravesaba ahí la plaza de la constitución a un lado de Adolfo López Mateos el ESME venció al pueblo de México todo el saqueo que estaban haciendo las transnacionales del sector eléctrico lo mismo que hoy ocurre compañeros el saqueo del sector eléctrico de las empresas principalmente españolas y esa lucha la impulsó el sindicato mexicano de electricistas de ahí para acá hemos defendido la industria eléctrica cuando Cedillo quiso privatizar no salió al ESME a recorrer todo el país a levantar la protesta para defender la industria eléctrica nacional y no sejamos en la lucha hasta que la iniciativa de Cedillo se fue al bote de la basura después vino Fox a hacer lo mismo a querer acabar con la industria eléctrica quiso acabar con la jubilación del ESME lo frenamos ganamos la negociación con Fox hoy viene esta patrida de Felipe Calderón con todo el aparato del estado acabar con la historia de más de 98 años del sindicato mexicano de electricistas que dijeron ya nada más les hace falta su acta de defunción que nos preciaron pensaron que el ESME no tenía esencia no tenía historia que no tenía principios se equivocaron hoy el ESME está más vivo que nunca cabrada ¡A huevo! hoy el ESME se prepara para festejar sus 98 años pero tenemos que ya estar trabajando cabrada ¡A huevo! ¡Eso chinga! y preparar el festejo de los 100 años del glorioso sindicato mexicano de electricistas ¡A huevo! y será con la libertad de nuestros presos políticos también claro que sí 11 presos que están en las cárceles del gobierno la única osadía es que hemos levantado la voz ya estaban acostumbrados los obreros los mexicanos a que era una decisión del presidente y ya no había que hacer nada se equivoca el presidente está para defender para respetar la constitución y los derechos de los mexicanos compañeros y aquí estamos por eso por eso el que llegue o el que impongan se verá que debe de respetar al sindicato mexicano electricista el contrato colectivo la fundación de nuestros compañeros y la industria eléctrica para los mexicanos que viva la resistencia que viva los plazos políticos que viva el sindicato mexicano electricista que ganamos que viva el esmer compañeros muchas gracias aquí se ve la fuerza del esmer aquí se ve la fuerza del esmer aquí se ve la fuerza del esmer compañeros nada más para recordarles